Y para el mundo entero, Jennifer Raff y... ¡Huracán, Miguel! ¡Huracán! La de Darby Torres Mi corazón y yo nos pusimos de acuerdo Mi corazón y yo vamos a olvidarte No nos conviene seguirte amando Con tu depresión de amor fuiste matando Aunque por un error vuelvas arrepentido No vengas a buscarme, te lo pido por Dios Fue tan grande el cariño que por ti guardé en mi pecho Y que tú lo has desecho por la falta de amor ¡Huracán, Miguel! ¡Huracán, Miguel! ¡Huracán! Te lo pido por Dios Fue tan grande el cariño Que por ti guardé en mi pecho Que tú lo has desecho por la falta de amor ¡Suavecito! En naranjal para mi compadre Fernando Vargas Manaví Luis López El parralero Como lo goza Machala Guayaquil Durán Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma En la hada misteriosa que cura mis penas de mi corazón Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma En la hada misteriosa que cura mis penas de mi corazón Conviertes en martirio, los años sufridos, los años llorados Y espero que me juzgues mirando primero todo mi pasado Todo te lo he dicho, nada te he ocultado, para que no dudes Sé que eres muy bueno, si me has sorprendido salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he ocultado, para que no dudes Sé que eres muy bueno, si me has sorprendido salvarás mi alma Conviertes en martirio, los años sufridos, los años llorados Y espero que me juzgues mirando primero todo mi pasado Todo te lo he dicho, nada te he ocultado, para que no dudes Sé que eres muy bueno, si me has sorprendido salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he ocultado, para que no dudes Sé que eres muy bueno, si me has sorprendido salvarás mi alma No te lo he dicho, nada te lo he dicho, nada te lo he dicho Que viva Durán, ¿verdad? Que viva Durán Comenteme, salúdeme a todo ese hermoso público que ya está ahí, ahí sentadito viéndonos En estas fiestas Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, como siempre lo he dicho a Canal 18 Por ese apoyo al talento ecuatoriano, al talento duraneño Porque Jenny Ferraz, radica aquí en Durán, tengo muchos años viviendo aquí Así que, el agradecimiento de corazón, a ti también mi querida Anita A Anthony Cristian, a mi querido Cristian A todo el equipo de producción Como siempre le digo a mi gordito bello, no se pongan celosos por ahí Muy contenta, muy feliz de estar aquí, mi querido Cantón Durán Gracias a todos los televidentes que están viendo en este momento este canal prestigioso Así es, mi querida Jennifer, quería preguntarle algo, esa canción que escuchamos hace un minuto Estuvo grabada con la Orquesta Huracán Tropical ¿Qué tal la experiencia? Sabemos que están pasando por momentos aún difíciles Pero, ¿qué les puedes mandar a decir desde el fondo de tu corazón? Porque compartiste con ellos también Bueno, así es, y créeme que todavía es muy triste Me siento un poco triste por lo sucedido Es lamentable, en realidad, levantarme a primeras horas de la mañana y enterarme de lo sucedido La cual, pues yo, el día lunes, el día lunes 12, estuve con ellos Compartiendo, editando el video que realizamos con la orquesta Muertos de risa, bueno, me cariñé mucho también con ellos Porque hicimos muchas cosas Estábamos haciendo otros temas Ya mismo se viene otro tema también Se fue, se fue, que esto lo grabamos con el maestro Daniel Torres Al cual les mandamos muy abrazos Un abrazo enorme, ¿verdad? De recuperación Que se siga recuperando, que Dios es grande Y que, bueno, en las manos de Dios está todo Y que muchos besos para cada uno de ellos Y, bueno, y fuerzas, como siempre se los he dicho Mi querida Jennifer, pónteme ¿Qué tiene por ahí escondidito? ¿Algunos proyectos? ¿Qué se viene? Bueno, yo soy una mujer que siempre tengo por ahí escondido algo Uy Que en su momento van a saber, sí Y bueno, ahora tenemos el siguiente tema Como lo dije, se fue, se fue Esta canción que es un cover, porque es una ranchera La hicimos, la transformamos en rocola Con el maestro Dalín Torres Unos arreglos estupendos Increíble Ya esta canción pues está siendo ya promocionada a nivel nacional También en lo que es Colombia, Perú, Bolivia Porque recientemente, hace unos meses estuve también por allá promocionándome Sí, estuvieron viendo unas fotitos por allá en Colombia, en Bolivia Así es No sé Oiga, llévenos Sí, sí Sí, sí Vamos, vamos Vamos en el negro completo Exacto Trabajamos en todos los sectores más vulnerables de nuestro querido Cantón Durán Así es Y que viva Durán y sus 114 años de fundación Viva Viva Y ahora sí, nos vamos con Si se fue, se fue Que no vuelva más Que no vuelva más Así es, facilito Mi querida Jennifer Raff Se fue, se fue Y que no vuelva más Con todo el cariño de mi corazón Jennifer Raff Para mi querido Cantón Durán Que por qué sea bonito, buen amante y bien parado No crean que de llorar Que es verdad que está muy bueno Que todo lo hace bien hecho Mas no le voy a rogar Yo lo soy Como las otras Que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo estoy contenta Lo que tengo es perraquera Y para él soy mucha mujer Se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante los resabios su mamá Y me buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra Para llorar Por un traidor Ay, corazón Que te aguante tu madre Te lo dice Jennifer Raff Dímelo, darling Si jamás yo fui su reina Porque vino a darse cuenta Después de lo que pasó Si quería solo un parche tranquilo Y después largarse No sé por qué No sé por qué me mintió No sé por qué me mintió Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca Te queda grande esta mujer No habrá encargo No habrá encargos de conciencia Pues fue linda la experiencia Y también rico la pasé Se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante los resabios su mamá Yo buscaré Yo buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra Para llorar Y mor Un traidor Que se largue Con sus gritos Sus insultos Y sus vicios Donde no lo vuelva a ver Que se busque Que lo quiera Que le sirva de manteca Ni se le ocurra volver Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrá encargos de conciencia Pues fue linda la experiencia Y también rico la pasé Ay, si se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante los resabios su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra Para llorar Por un traidor ¡Bravísimo! Y ya seguimos con más artistas Usted no se puede despegar De la pantalla de All Music Y de nuestro querido canal de Durán Canal 18 Ya volvemos con más artistas Aquí para todos ustedes ¡Bravísimo!